la copa de jose en la talega de benjamín capítulo 44 entonces él dio esta orden a su mayor homo llena de vivas las talegas de estos hombres cuanto quepa en ellas y pones el dinero de cada uno en la boca de su talega y mi copa la copa de plata la pones en la boca del saco del pequeño además del dinero de su compra y él hizo conforme a lo que había dicho jose en cuanto alumbró el día se los despachó con sus burros salieron de la ciudad y no bien se habían alejado cuando jose dijo a su mayor homo ponte en marcha y persigue a esos hombres les das alcance y les dices porque han pagado mal por bien se trata nada menos que de lo que utiliza mi señor para ver y también para sus adivinaciones que mal han obrado que los alcanzó y les habló a este tenor ellos le dijeron porque habla mi señor de ese modo lejos de tus siervos hacer semejante cosa de modo que te hemos devuelto desde canadán el dinero que encontramos en la boca de nuestras talegas e íbamos a robar ahora de casa de nuestro señor plata u oro aquel de tus siervos a quien se le encuentre que muera y también los demás no sabemos esclavos del señor respondió sea como dicen aquel a quien se le encuentre será mi esclavo pero los demás quedarán disculpados ellos se dieron prisa en bajar sus talegas a tierra y fueron abriendo cada cual a suya él lo registró empezando por el grande y acabando por el chico y apareció la copa en la talega de benjamín entonces rasgaron ellos sus túnicas y cargando cada cual su burro regresaron a la ciudad juda y sus hermanos entraron en casa de josé que todavía estaba allí y cayeron rostro en tierra josé les dijo que han hecho ignoraban que uno como yo tenía que adivinarlo sin falta juda dijo que vamos a decir al señor que vamos a hablar qué excusa vamos a dar dios ha hallado culpables a sus siervos y aquí nos tienes como esclavos de nuestro señor tanto nosotros como aquel en cuyo poder ha aparecido la copa replicó lejos de mí hacer eso aquel a quien se le ha hallado la copa ese será mi esclavo que los demás subirán sin novedad donde su padre interviene juda entonces se le acercó juda y le dijo con permiso señor tu siervo va a pronunciar una palabra mi señor y que no se encienda tu ira contra tu siervo pues tú eres como el mismo faraón mi señor preguntó a sus siervos tienes padre o algún hermano y nosotros dijimos a mi señor si tenemos padre anciano y un hijo pequeño de su ancianidad otro hermano de este murió sólo le ha quedado este de su madre y su padre lo quiere entonces tú dijiste a tus siervos bájenmelo que ponga mis ojos sobre él y dijimos a mi señor imposible que el muchacho deje a su padre pues si le dejara este moriría pero dijiste a tus siervos pues si no baja su hermano menor con ustedes no volverán a verme la cara así pues cuando subimos nosotros donde mi padre tu siervo les pusimos las palabras de mi señor nuestro padre dijo vuelvan y comprenos algo de comer dijimos no podemos bajar a menos que nuestro hermano pequeño vaya con nosotros en ese caso si bajaríamos porque no podemos presentarnos a aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano el pequeño mi padre tu siervo nos dijo bien saben que mi mujer me dio a los dos el uno se me marchó y dije que seguramente habría sido despedazado y no lo vuelto a ver más hasta ahora y ahora se llevan también a este de mi presencia si le ocurre alguna desgracia harán bajar mi ancianidad al seol con amargura ahora pues cuando yo llegue a donde mi padre tu siervo y el muchacho no esté con nosotros teniendo como tiene el alma tan apegada a la suya en cuanto vea que falta el muchacho morirá y tus siervos habrán hecho bajar la ancianidad de nuestro padre tu siervo con tristeza al seol la verdad es que tu siervo ha traído al muchacho de junto a su padre bajo palabra de que si no te lo traigo quedaré en falta para con mi padre a perpetuidad ahora pues que se quede tu siervo en vez del muchacho como esclavo de mi señor y suba el muchacho con sus hermanos porque como subo yo ahora a mi padre sin el muchacho conmigo no quiero ni ver la aflicción en que caerá mi padre conmigo no quiero hablar de mi padre leo 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 leo